Valiente, nació en México. Debutó como luchador en la década de 1990. Su nombre de luchador sería, Valiente. Es padre de, era, y, Miss Olimpia. Ha luchado en México. Fue, Mexican National World Trade Champion. Ganándolo en el año 2009. Fue dos veces, CMLL, World Trios Champion, una vez con Místico, y, Máscara Dorada, ganándolos en el año 2013. Y una vez con Místico 2, y, Volador Junior, ganándolos en el año 2015.